¡Hola muchachos! ¡Saludos pequeños! Tenemos más monos ¡Tenemos más monos para revisar! Y es que, como saben, siempre cada semana O cada, bueno, no semana, ¿verdad? Si no será un loco, bueno, sí, cierto Cada mes Pues casi cada mes, ¿no? Me van llegando nuevas cosas Que voy comprando, bueno, voy juntando cosas que voy comprando Y hacemos un videíto así chingosísimo aquí en el canal Donde revisamos No abrimos todo, porque no abro todo Pero revisamos muchas de las figuras que voy adquiriendo Entre estos días, ¿no? Que si me siguen en Instagram, ahí saben cuando voy subiendo fotos No de todo, pero de la mayoría de las cosas que voy comprando Y ahora vamos a hacer como un review De todas las cosas que he adquirido recientemente De mis coleccionables Como en el caso de esta chingosima tortuga ninja super 7 Sí, costó un ojo de la cara, cabrón Son caras No son fáciles de encontrar De hecho, ¿sabes cómo las venden? Ni siquiera O sea, las venden en pre-orden No están disponibles a la venta El que las vende Las compró en pre-orden, güey Y las está revendiendo Por eso son caras O sea, no las puedes comprar legalmente A menos de que las hayas comprado en pre-orden baratas ¿Entiendes? Aquí está Nickelodeon Es un desmadre Super 7 Una caja chingoncísima selladita Sí, de hecho venía súper bien guardada Esta ya la abrí para mostrarla Entonces, sácalo ¿Ahora sí? No, nomás de un lado ¿Nomás de un lado? Sí, la puedes sacar de allí De hecho, aquí esta ya está abierta Porque originalmente Aguas con, sacarla mal Originalmente venía con una bolsa Este, muy empaquetada Y este, está súper padre Mira, de frente está así Las Luego está muy chido Y luego es como Está resaltado No tiene texturita Las que son de Tortuga Ninja Tienen este tono O de los personajes buenos Son verdes Y de los personajes villanos La caja es color morado ¿No? Por atrás ¿Qué tenía? No, vamos a ir por atrás La caja Ah, miren el logo Chingosísimo Está muy perro Y es como una fundita Es como una funda Para proteger A tu moño Al moño colorado Aquí es por atrás Rafael Chingosísimo Ve el está bien padre La También tiene Relieve Relieve O sea Gastan mucho en cajas No te cuesta caro No son caras Y aquí está La chingosima Tortuga Ninja La cual No pienso sacar Nunca de su empaque La cual no pienso sacar ¡Abrámosla! No, ¿saben cuánto costó? ¿Tú sabes cuánto costó? Échale cuentas Ábranla, miren Ahí está No está abierta Costó Casi dos mil pesos Están muy caras Te cuesta casi lo mismo Que las pinches grandotototas Casi, casi Sí, sí Pero porque El problema es que Bueno, como son en preorden Y no las venden legalmente Bueno, normalmente Los precios se alzan Cabroncísimo Y aparte Son limitadas El que alcanzó Alcanzó a comprarla Ya no va a haber después Y trae un chinga Margarita de accesorios Mira, trae todas las cabezas Por cierto Para los que son fanáticos De las tortugas Está basada En las figuras originales ¿Te acuerdas? Las figuras En las que te vendían Bien baratas en los ochentas Ah, está basada en esas Que no era así tampoco En empaque No, no era así Pero es el mismo modelo Del parecido pues Pero agrandado ¿No? Y trae un chingo De accesorios El pitófono Mira, trae dos formas El cerrado El cerrado Y abierto El cortapizza, güey El cortapizza El cortapizza Este, no sé qué hacer Hay como mil manos atrás Mil atrás Tiene mil manos Este Pizza Pizza Los sides, güey Y atrás se alcanza a ver también Es el Como para poner las armas No, es el Se le llamaba En las figuras de los ochentas Venía ese mismo de armas En ese mismo tono De color café Que se le llama Ay, no recuerdo Cómo se le llama Al trenzado de las armas Que están pegadas Las puedes zafar De hecho, sí las zafabas En las ochentas No venían sueltas Pero ahora aquí vienen Las mismas armas Son estas Pero pintadas Ya bien perro, güey Y aquellas son las que tenías Originalas Pegadas Ah, como las originales Exactamente Las incluyen Están muy chidas El que está más perro Es Baster Stockman Lo quiero comprar Pero es que la neta Güey, están bien caras Güey O sea, casi dos mil barras Aparte caras Difícil de conseguir No están tan fácil De conseguir Tienes que conseguirlas Con alguien que te las envíe O sea, vamos a pagar envío Entonces si alguien sabe Dónde las están vendiendo En físico En Guadalajara Avísennos Por favor Sí, porque son muy difíciles De conseguir Y pues ya está La primera wave Que es este Rafael Es Splinter Baster Stockman Y el chingo Simo Foot Soldier ¿No? Que Se está moviendo Solo Rogar Afuera automático Afuera automático ¿No? Lo estoy guardando Porque estoy viendo ¿Qué? Que también Aquí Ya se estaba Despegando ¿Se dobló? Ah, no Se está doblando Está bien Están muy padres ¡Machia el diablo! Están muy geniales Para un coleccionista Sobre todo Tortuga Ninja Vale muchísimo la pena Pero la verdad Sí cuestan un ojo De la cara O sea Están muy bien al revés Están más caras Que las de NECA Y no sé si la calidad Sea tan buena Tampoco Están al mismo precio Que las grandotes Que las gigantes Son de 18 pulgadas 18 pulgadas Más o menos Están casi lo que Sí Escala 1.9 Más bien Es como para Verdadero coleccionista Esto sí es como Para un verdadero coleccionista De la vieja escuela Pero la verdad Sí están carísimas Pero bueno De revés Cuídalate Chingasísima la trama Y bueno También compré Al Ashi en Slashy Este Versión poseído Se te va a caer Se te va a caer Listo No se te cayó Y lo compré Porque ya tenía Si se fijan Atrás está el otro Ahorita lo está tapando Cosplay Pero ya tenía La versión normal Que es el Buena onda Y después sacaron La versión poseído Y no la había encontrado Y ándale pues Que buscando entre Amazon Me topé Con esta versión De las poseído Y dije La voy a comprar No estaba cara Estaba barata Porque ya no se consigue Ya no volvieron a surtir De hecho la serie Ya está cancelada Entonces este Ya es difícil de conseguir ¿Cómo se llama? Bruce Campbell Bruce Campbell Bruce Campbell ya se encabronó Con ellos Y los mandó la chingada Y jamás se la había Ah mira Está bien padre Por atrás Qué padre Es el que Tienen los dientes De poseído Y si vieron el capítulo De la temporada Dos Donde sale este En el manicomio Está hablando De Lash Slashy Ajá Está bastante genial La serie era una Una chingonería La serie era una Una reverenda Salada Buenísima Hecha Bien hecha Lástima que la cancelaron Ah pero Cobra Kai Ahí sigue ¿Verdad? Se van viendo Cobra Kai Diciendo que qué bonita En vez de esto Que estaba bien perrón Estaba muy bien producido De estilo clásico Ajá Todo era efecto práctico Y no se quejaban De que Ay es que tú De chiquito Me da ansiedad Ah mira ¿Qué? Viene doblada Ya Y ahora tú No hay mono Jajaja Y no viene Jajaja Hasta bonita chingadera ¿No? Ah weas Con la tortuga La tortuga Acá tú Ah ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Creo que tú Tú no eras muy bueno Para sacar cosas Ah no Creo que viene amarrado ¿No? Sí Este está amarrado De alguna parte Ahí está Ahí está Me imagino a ti Sacando cosas de navidad Destruyendo todo ¿No? Yo estoy destruyendo Ahí está Ay hijo de la chingada Está más feo de lo que yo pensé Que estaba Está más bonito el otro ¿No? Está más bonito el otro Este está medio pinchazón ¿No? ¿Viene amarrado o qué? Sí Viene amarrado por la parte A ver esto Sácalo Ah viene Amarrado y con cinta Viene con cinta Que no se escape ¿Por qué con cinta? Que no se escape ¿Qué es esto? Si no No lo puedes usar Viene del cuello Óigame No Mi arco Óigame Tiene unos cicotes ¿Así sería lo que se haría? Sí Trae un tubo Un cil de adentro Es para que se pare Güey Si no se caería Este Y ahí ya puedes Meter la mano Ah que genial No puedes mover los brazos ¿Verdad? ¿O sí? No No por dentro No por dentro no Nomás Puro cico De hecho tiene como Para que ¿Y el brazo? ¿Los dedos? Sí Puedes moverlo con los dedos Güey Por eso te digo No mames ¿Qué clase de dedos? No No tiene ¿No tiene? No tiene para meter los dedos En los brazos Porque el otro creo que sí Este no Este tiene para que pongas los dedos En la boca En la parte de arriba de la boca Ajá Para que puedas salir Va a hacer esto Hola Te voy a comer Güey 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 Esta chica Fíjense que Estos moppets Eran creo que de Del tubito Ah Sí Deben ser dos personas Deben ser dos personas Güey 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 Sí Sí Aquí le pones un tubo transparente Para mover las manos ¿No? Y alguien se encargará de mover la boca ¿No? Tiene una lengua Aaaaaaah Jajaja Si muerde Si muerde Aaaaaaah Está padre El pelo está chido ¿No? A ver Jajajaja ¡Olé cabrón! ¡Olé, me mató! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, me mató! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, me mató! Está buena Está esponjocito ¿No? Sí Pero es que los brazos Como que me asustan Son duros Se me hace que delicado Sí Esto también no creas como Si lo estás mueve y mueve Se me hace que se rompe En cualquier momento Esto es como algo de plástico No sé que sea Por atrás ¿Cómo es? Así Tiene muy buena Muy buena mata Está bonito La cara del poseído Pues así es ¿No? Está loco Es el Ash poseído ¿No? Está chingón Sí me gusta Está chingón Sí, chimo Está chito el detalle De todo Los botones El cinto La camisita azul Que usaba Ash O sea es como el de la serie ¿No? Se supone que es un prop réplica De la serie Se supondría Y lo puedes este Meter allí De hecho puedes sacar el otro Para compararlo Si quieres A ver Quita esto Quita lo de aquí Mira Vamos por acá Muy grandes las cajas Este acá ¡Ay! Se le cae el dito Tienes que agarrarlo Con donde esté Hasta Está todo lleno de tierra Porque está en En mi estante De la compu Pero no lo muevo nunca ¿No? Está todo lleno Todo empolvado No, ya no lo volvimos a cerrar igual Pero aquí está subiendo Ajá ¿Dúos se parecen? Creo que estos los ojos Los tiene distintos Estos los tiene blancos Estos los tiene como negros ¿No? El brazo El brazo también se le está saliendo A este se le está saliendo el brazo No se mantiene También tienen la parte de adentro Para que pongan los dedos Para poderlo agarrar Sí ¡Hola! Pero fíjate que a este se le cae el brazo Y a este no ¿Viste? Sí De hecho no lo puedes No lo puedes doblar Porque no se me No se me acomoda Le habrán mejorado la calidad Quizás a este No No, pero parece el mismo material Si lo tocas aquí Ahí está Sí Y aquí está Para que se doble ¿Se dobla? O sea rompiste ya No Tiene como Una especie de Pero no queda como este ¿Este está mejor? Sí Eso sí Pero si ya no se puede levantar Este no se levanta ¿No? O sea me imagino que lo han de haber mejorado ¿O estará roto esto? No, no está roto Lo han mejorado Así Y la cara No se hará los cinco Están padres ¿No? Este tiene los ojos negros A la luz se ve La plateados Y este tiene los ojos blancos Blancos Como locos Psicópata ¿No? No son exactamente iguales Fíjate que ese está como Son distintos Se supone que la nariz Los ojos Tienen igual Son parecidos Más no iguales Fíjate Este está más grandote Más brusco De hecho la cabeza Se ve más grande Sí Te digo que Son distintos Yo pues sería uno Que se los suicidan Donde mismo Iguales Pero no Son diferentes Ve la La cabeza Es mucho más grande Pero bueno Los dos son de colección Ya no se pueden conseguir Si eres fanático de esta Y no lo conseguiste Pues te la peinaste Porque ya no lo puedes conseguir Este todavía lo puedes encontrar Todavía lo he visto en Amazon Este Pero creo que es más icónico El normal ¿No? Es más Muppet Aunque la mano No le sirva bien Ya es de mano caída Se le cayó la manita Chingo Chingo Mala trama Pero bueno Están muy padres los dos Me gustan Este Y si eres coleccionista Pues los tendrás También que compré Ah mi Ghostface Mira también está ahí ¿Vas a hacerlo? Ghostface Aquí está Ah Tails cayó Tails crack Compré el chingosimo de Ghostface Que ya ven que viene Scream 5 ¿No? Ahí viene ¿Es la 5? Sí ¿Verdad? Sí Scream 5 ya viene Entonces sacaron Nekka sacó También va a sacar un ultimate Con más Este Coleccionables Con más No es cierto Este Accesorios Y sacaron este Que es el de ropa Que está bastante genial Viene con su ropita Y está bastante perrón Pues sí Y está muy chido Siempre quise tener una figura Del de Sky Movie Wey Aquí está No es el de Sky Movie Es Wefe Es Wefe Sí es este wey Me gusta Digo no soy muy fanático De Ghostface Debo admitirlo Este Pero tiene lo suyo Definitivamente Chingonchísimo Ghostface Acá está el otro Chingonchísimo ¡Ay! Se está cayendo Se le sale el dildo Y ahí vale un mal Ya se mató también Tails Chingonchiche mala trama Guardando las cosas Este Y también ¿Qué más compré? A ver ¿Dónde está? A la señora Burgis A la mamá de Jason Wey A ver Tails Tú estás muy sentado ahí Vente Este Siempre lo quise tener La había dejado pasar Y Ya la pude comprar Y Como saben Es la mamá de Jason Que está horrible A ver si no me censura El video de YouTube Porque está horrible ¿Recuerdan la tercera película Que le salió de la canoa? ¿Recuerdan? A la mamá Pues ahí está Chingoncísima Me daba miedo wey De niño La verdadera villana En la primera Sale en la 13 Wey Te pensabas que estaba muerta Y no estaba muerta wey Que pinche miedo Esa escena está bien Perdona wey Cuando le aparece Este De la canoa a la tipa ¿No? Por el agua Que es una referencia A la primera película De Jason ¿No? Donde salía Jason Y no la mamá Chingoncísima la trama Me encanta Me encanta Me encanta Está muy genial También es como para la colección Chingoncísima Me compré también Este A Guismo Ya lo tenía Pero Compré otro Por si las moscas Porque estos ya no lo están Surtiendo de vuelta Y este Lo quería volver a tener A Guismo Porque si algún día Quiero abrir uno Ya lo tengo dos veces Y así puedo tenerlo Y aquí está Guismo Que está muy bonito Vean que bonito está Tiene su carita Y tiene sus accesorios Y su gorrito navideño ¿Cuándo vamos a gorrito navideño? ¿En la primera película? Sí, ¿verdad? Sí En la primera Porque en la segunda Es que el Rambo Está acá abajo Acá está Acá está también la cara Tiene distintas expresiones Se le cambia la careta La careta Y cambia su expresión Está muy chingón Me gusta mucho Guismo Y ahora que viene Gremlins 3 A ver qué tal ¿No? ¿No? ¿Serie? Sí, que va a ser serie A ver qué tal queda Está bonito ¿No? ¿Qué último Guismo? Ese ya Parece que está yendo Pado ¿Sabes qué? Creo que los ojos También se le mueven Entonces tú le puedes dar Sí, de hecho Si te fijas Te puedes dar expresiones Si te fijas la cara No trae los ojos O sea, lo que cambia Nada más es la parte De la careta Ah, y le da Como la insinuación Del ojo Está muy bien ideado La verdad Entonces en vez De hacer más cabezas Que sería más costoso Mira, aquí está su arquito Sí, está ahí Para hacer Rambo Está perro O sea, la verdad Para la colección Está chido Si eres fanático De Gremlins Tiene que estar en tu colección Chingoncísima El pinche Guismo Chaparrito Chingoncísima la trama Me gusta mucho Y con pesos De los de Alien A ver si los acasas a agarrar Sin que se caiga todo Una pataca Ahí está Es el que siempre muere No es el que murió Al principio Sí, verdad Es el primero Siempre mataban a los negros No sé por qué Y también ese Alien Gris También Para que se lo muestres A la gente Que ese no lo tenía ¿Se acuerdan que tenía el azul? Pues ya compre el gris Bueno, no es gris Es como café ¿No? Básicamente Es el mismo pinche mono Básicamente ¿No? El mismo pinche mono Solamente que tiene una tonalidad Como más grisácea Y no azul Como el otro Que A ver Agárralo Como cafezoso Ese está más café Sí, el otro era azul Ita es su huevo Chingoncísimo Y este Su face here Y su chest buster Está bastante perro Y mira Es como cafecito ¿Ve? La terminación es café Y esas terminaciones cafés En el otro Eran azules Entonces Sí hay cierta diferencia Está muy perro Es gigantesco O sea, aquí viene doblado de patas Cuando lo sacas Siempre está doblado de patas Cuando lo sacas Está mucho más alto el mono Está muy chido Para la colección Si no lo Si no han pensado Muchos me dicen ¿Con qué puedo comenzar mi colección? ¿No? Este es como uno de esos personajes Con los que puedes comenzar La colección chingosísima Y sacaron estos de Alien 1 Que recordarán que es La más Una de las más icónicas Este güey Era el que moría Era el cocinero, ¿no? Sí Sí, ¿no? ¿O no? Sí, yo recuerdo que era el cocinero Que se quejaba Bueno, no había cocina, güey Pero se pasaron, Norosca O sea, si es negro El actor Que es muy negro Es casi morado Y la figura La hicieron idéntica Así de oscura Piñeta Sí, se parece Pasada de rosca Pero se parece, güey Sí, sí, sí O sea, tiene sus accesorios Tiene Tiene todo, güey Está muy, muy padre Y el empaque Es muy alusivo A los de Kenner Si se fijan Es como los colores De las cajas de Kenner De la antigua escuela Y sacaron Ay, este cabrón Cómo lo odiaba El pinche ¿Cómo se llama? B-Shop No, no sé No es B-Shop Sí Es el Cyborg ¿Cómo se llamaba? El Cyborg es B-Shop ¿Se llamaba B-Shop? Sí, este Era odioso, cabrón Odioso También Sigourney Weaver Mira, ahí está Está Ripley Y hay dos versiones De Alien Y bueno, este güey ¿Quién era? Este güey También lo he hecho fastidioso ¿Quién era? Era el que estaba fumando Todo el tiempo Sí ¿O no? A él no lo recuerdo bien Es el ingeniero, creo ¿Qué hacía este güey? Yo creo que es el ingeniero O sea, es importante Dentro de la película Se llama Bret Pero no lo recuerdo bien Es que ya se me ha olvidado Tengo que volver a verla Ve los tallos de la camisa Están bien perros, güey La camisa así como floreada La cara les quedó poca madre, güey Se parece muchísimo Pero muchísimo A él Trae sus accesorios Trae todo Está muy bonito Muy, muy bonito Y el mejor de todos El Alien Bloody Porque es la versión sangrienta Miren como está todo Embarrado de sangre Está muy genial Y la parte de arriba Espera, ¿verdad más? La parte de aquí arriba Es como transparente Así Si han visto la película Tiene la cara de una calavera En la parte de arriba Del cráneo Este es ese modelo Y aparte está charpeado Como de sangre Está bien perrón, güey Este vale mucho la pena El gran problema Es que para conseguir estos No lo consigues Casi suelto No O sea, mira Aquí está la imagen O sea, los consigues Como en El Completo El set O sea, casi no te los venden Sueltos Porque la mayoría Va a querer ese güey Al Alien, ¿no? Pero el set completo Es como te los están vendiendo Todos Pues para no perderle Porque nadie va a querer Este cabrón y este, ¿no? Van a querer al Alien, ¿no? Yo creo que este es el único Que no se vendería más Ay, qué culero Eso es racista Pero es que es la verdad O sea, ¿quién va a querer Este personaje? Es racismo Todavía este es como Un poquito más icónico Pero eso es racismo Es porque soy negro ¿O qué? Va a decir Lo siento, pero sí Es porque eres negro Y es el primero en morir siempre Pobrecito No, chingosísima la trama Pero bueno Es lo que compré Y los Pikachitos También compré unos Pikachitos En Funko, mira Pikachito en Funko Claro que sí También lo compré Porque están bien padres Me gustan mucho Compré eso Y chingosísima la trama Así que Eso es lo que he comprado Esta semana Bueno, no esta semana Fueron prácticamente dos semanas Práctica prácticamente Y este Gracias por ver este video Muchachos Siempre les muestro Esa es mi colección No siempre Este Yo sé que no es muy común Este contenido en el canal Pero de todos modos los hago Recuerden que quedan disponibles Tales Crack Miren que bonito está Soy Tales Crack Kill Crack Y ustedes pueden empezar Con su colección Con su Tales Crack Sí Coleccionenme Cómpenme perros Justo ahora Robenle la tarjeta A sus padres Y vengan a comprar Un acierto Tales No les digas eso Claro que sí Cómpenme Cómpenme muchas veces Y así Serán muy felices Soy la felicidad En persona Si no me tienes Nunca serás feliz Nunca en la vida Así que Cómprame ya Cómprame ya En VentasCritic Arroba Gmail Punto com Claro que sí Los accesorios se venden Por separado Sí Próximamente Asesorios para Tales Sí Próximamente Acesorios Sí 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 Vamos a tener ropa Vamos a tener calzones Vamos a tener todo Así que próximamente Asesorios para Tales Claro que sí Piden el suyo Cuesta 16 dólares 16 dólares 350 pesos Y también hay camisetas También hay camisetas Con diferentes diseños Para que también vean El diseño que más les guste Y próximamente Habrá más productos Próximamente Muchos Así que Vayan ya Cómprenme Que me estoy acabando Y si no No van a ser nunca felices En la vida Así que Vayan ya A comprar Sí Y bueno Gracias por ver este video Muchachos Gracias por compartirlo Con todos sus amigos Con todos sus primos Siempre se les agradece Y bueno ya nos vamos Adiós a todos muchachos Adiós 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 ¿De dónde eres tú? Adiós Pues de aquí de Guadalajara No pero Dinos tu canal Dinos tu canal Recuerda en el Instagram También no dijiste tu Instagram Tío Beto Oficial Y en el YouTube También estoy como Tío Beto O Escuadrón Gamer También pueden encontrar el canal Así es que nos vemos en otro video Adiós 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 Soy Tales Tales Crack Tales Chau 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 X Chau 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 ¡Suscríbete al canal!